¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, aquí estamos. ¡Qué belleza es el fondo que tenés ahí, eh! ¡Condon Osvaldo, de fondo! De todo un poquito, siempre, sí, Osvaldo siempre acompañando la guitarra, el uke, allá un poquito del vinilo de Hijos del Curo, que es un disco muy querido por todos. Una belleza ese disco, una belleza. Primero que nada, Cóndor, decirte bienvenido a Rosario para mí es redundante, son unas personas, prácticamente son ciudadanos rosarinos ustedes. Ya tenemos la ciudadanía rosarina, sí, sí, de hace muchísimos años, pero suíte antes que yo fuese parte de la banda, ya visitaba esa hermosa ciudad, y así que nada, somos rosarinos. Bueno, Cóndor, ¿cómo venís viviendo? Sé que esto de romper un poco las pelotas, ¿no? Te lo deben de preguntar todo el tiempo, pero ¿cómo venís pasando esto, esta cuarentena eterna que estamos pasando con este virus? Mirá, trato de encontrarle siempre el lado positivo, obviamente tiene muchas cosas negativas, de hecho muchos amigos y familiares se enfermaron, algunos no la pasaron, pero bueno, estamos acá y tratando de encontrarle la mejor vuelta y de poder simplificar los tiempos y aprovecharlos y poner todo para hacer las cosas bien. En algún punto te vino bien, por lo que escuché en alguna de las notas que te han hecho, porque te hizo volver a vos, te hizo volver a este proyecto solista, de reencontrarte con vos mismo, como dice la canción de Titi Fernández, conmigo mismo, y te encontraste, creo que nunca te fuiste, porque Bersuid es una de las bandas que siempre tuvo raíces folclóricas, pero me parece que tu disco, por lo que escuché, viene más por ese lado. Sí, en realidad es un disco de folclore, es algo pendiente que tuve desde chico, porque pasé, bueno, gran parte de mi niñez y mi adolescencia haciendo folclore con mi hermano y con amigos, trabajando de eso, hasta estábamos en peñas con mi hermano, cantamos en la calle Florida, cantábamos todos los fines de semana durante 6, 7 años, me dediqué de lleno a hacer folclore, después, bueno, de adolescente nos juntamos con los pibes de la esquina, a hacer otras músicas, a empezar a hacer un poco de rock, y formamos nuestra primera banda de rock, y así fue como el rock me fue llevando para otros rumbos, y bueno, la gente me... ¿Resortes Antiguos fue la primera? ¿Resortes Antiguos fue la primera? ¿Resortes Antagónicos fue la primera? Claro, también fuimos a tocar ahí a Rosario con Resortes, hacer una gira por ahí, recuerdo años, fines de los 80, principios de los 90, y bueno, después con el Resortes fue como cuando nos conocimos a Bersuit, y ahí, bueno, se hizo esa feliz unión, y hoy ya somos parte, hace más de 23, 24 años. Ya se escucha el primer corte de este material, que lo estás por sacar, que lo estás terminando de editar y demás, ¿no? Sí, sacamos el primer corte, que es Vengo, es una canción de Dani Suárez y Pepe Céspedes, dos de mis compañeros de Bersuit, así que cuando Dani vino y me mostró la canción, dije, bueno, este tiene que ser el primer corte, me identifica totalmente, porque la letra lo dice, ¿no? De dónde uno viene, las raíces, del paso lento pero firme que da, después de tantos años de experiencia y de tantos escenarios, los valores también y las raíces que uno tiene de chico para formarse musicalmente, los padres que acompañan todo esto, fue así donde fui a lo de mi vieja a revisar álbumes de fotos viejas y audios que teníamos cuando mi papá nos grababa, que éramos chicos, así, digamos, a escondidas para hacernos cantar, y ahí ya se sentía, ya se escuchaba la voz, el amor por la música, por eso en el clip de Vengo lo quise mostrar, ¿no? Porque para que la gente conozca las raíces de dónde vengo y hacia dónde quiero ir también. Tú sabes que cuando escuché el tema, primero lo escuché sin ver quién lo había escrito, lógicamente, viste que uno siempre hace eso, y me gusta, yo tengo mucho ritual, como podrás ver, con el tema de la música, entonces me senté a escucharlo un poco a conciencia, con los ojos cerrados, a ver qué me transmitía el tema, y cuando lo terminé de escuchar, sentí que te estabas describiendo a vos, y cuando vi que lo había escrito Dani, dije, puta, lo conoce tanto este tipo al cóndor que lo describió tal cual, ¿cómo es tu relación con Dani? ¿Cuándo se conocen? Porque tienen una amistad de años y te hace un tema que te describe, loco, de una forma. Es que en realidad está hablando un poco de él, un poco de lo mismo, ¿no? Y sí, llevamos más de 26 años, 27 años cantando juntos, eso nos hace más que amigos, somos como hermanos, y nos han pasado muchas cosas parecidas en este camino. Entonces, él está describiendo un poco lo que le pasó a él en la vida y nada, me sentí totalmente identificado yo también por todo lo que estaba diciendo. pero fue así, fue así que dije, bueno, este tiene que ser el primer corte del disco, después, bueno, hay otras canciones, tengo canciones mías compuestas para el disco, el segundo corte va a ser una zamba, que me di el gusto de cantar con una persona que admiro muchísimo, que es Nahuel Penisi, que, bueno, va a cantar una zamba que me pertenece, que es, que, nada, que la hizo muy bella, la verdad que fue un gustazo. Y, bueno, después también Peteco Carabajal, que admiré toda mi infancia y mi vida y canté temas de él. Va a estar en el disco también participando y me va a dar también algunas canciones inéditas para el disco. Mi hermano, que hace más de 40 años que cantamos juntos, vamos a cantar un tema también con los hermanos Núñez, que son dos hermanos de Misiones, que también somos amigos de hace muchísimo tiempo. El disco está producido por mi compadre, que es Sergio Pérez, que es un artista, digamos, guitarrista, perdón, se movió todo, un guitarrista sesionista de muchas bandas de folclore y de muchos estilos, y amigo de toda la vida, que todos los planetas se alinearon como para hacer este disco. Nunca tenía tiempo, porque siempre estábamos con Bersuit al palo de un lado para otro, grabando, tocando, haciendo cosas. Así que, bueno, la pandemia me dejó este espacio y las ganas empezaron a surgir cada vez más. Y, bueno, el primer empujoncito que fue Vengo fue donde me decidí a hacerlo. Agradezco a Pirca también el sello que confió en este disco. y nada, ya es real. Va a estar terminado para septiembre, ya estamos en plena etapa de grabación, así que para septiembre va a estar terminado. Cóndor, ¿lo sacaste en edición, o sea, digital, o para los melómanos como yo también viene en formato...? Espero poder hacer algunas copias en formato presencial, que se diría ahora. Obviamente va a estar en todas las plataformas y redes, pero sí, tengo muchas ganas de... Estamos pensando en un lindo arte que, digamos, que diga todo lo que tiene adentro de música ese disco. Así que pienso que va a haber también en formato físico. Cóndor, hablaste antes de que te fuiste a la casa de tu vieja y buscaste fotos viejas y audios viejos. Te llevo yo ahora a la casa de tu vieja y cuando vos eras chico, yo siempre soy un convencido de que la música que escuchamos de chico, que escuchaban los padres, por algo la escuchaban y en algún momento nos marcaron un camino musical, de vida, de ruta, de lo que sea. ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando vos eras chico? ¿Qué escuchaban tus viejos? De todo. Bueno, pero mi viejo, así como vos tenés atrás los CD, tenía los vinilos y los cassettes. Una belleza. Melómano de tango y de folclore. y cada vez que escuchaba en la radio alguna orquesta o algún tema que sonaba, venía y nos decía esta es tal orquesta y tal cantor y tal año se grabó y tenía así como un amor por la música. No era cantor, pero afinaba y nos cantaba las canciones y también nos armaba un poco el repertorio cuando cantábamos con mi hermano. Con mi hermano cantamos mucho tiempo en la calle y mi viejo nos armaba todo lo que era la lista y el repertorio de las canciones como para cantar y nada, y mi vieja también amante de la música de joven estudió un par de instrumentos pero nunca la vi tocar ninguno porque se dedicó siempre a criar hijos y esas cosas pero también amante de la música y jamás no pusieron nada, ningún palo la rueda para hacer música siempre nos apoyaron siempre estuvieron de nuestro lado cuando yo me alejé un poco de folclore me fui para el lado del rock un poco a mi viejo no le gustó pero me dijo si esto es lo que tenés ganas hacelo y después me vio subir a grandes escenarios siempre sabía que para donde fuera por el lado de la música tenía su incondicional apoyo y eso fue también lo que me llevó a quien soy ¿no? que bueno ¿no? eso porque hoy en día a veces es difícil que te banquen con una profesión como la de músico que a veces la pegás y a veces no y tenés que estar ahí bancando los trapos y no todo el mundo lo hace no seguro pero bueno mi viejo lo entendió también cuando éramos adolescentes con mi hermano hacíamos folclore y muy bien ya a dos voces guitarra y bueno entendió que por ese lado la gente lo que escuchaba le gustaba y también bueno pasaba que laburando con mi hermano a veces por fin de semana ganábamos en el fin de semana lo que mi papá todo el mes en la fábrica entonces desde muy chico me dediqué a la música y y ayudaba a la familia también ¿no? por eso y y de ese folclore ese tango que escuchaban tus viejos cuando vos eras chicos ¿te acordás cuál fue el primer CD o cassette que te compraste solo que fuiste solo a la disquería y dijiste quiero este maestro me compré el primer cassette que me compré fue el de Peteco Carabajal que pude juntar así para comprarme mi viejo igual tenía un montón de discos y de cassette pero el cassette que me compré yo fue el de Peteco y después el primer vinilo que me compré fue el de Michael Jackson mira que fuimos a cantar con mi hermano con mi hermano fuimos a cantar una serenata y con lo que nos pagaron yo fui directamente a la disquería y me compré Thriller de Michael Jackson que buen disco que buen disco soy muy fan de Jackson y la verdad que buen disco una belleza una belleza Cóndor vas a vas a empezar a incursionar en nuevos escenarios porque el folclore tiene otra movida tiene otro ambiente lo hablaste con alguno de los músicos o de colegas que también transitan los dos lugares como León y demás te dieron algún consejo te dijeron algo no particularmente con León pero bueno pero León es un gran exponente de lo que vos decís León se sube a un escenario de rock y de folclore y la gente lo quiere muchísimo en todos lados en todos los escenarios siempre pisamos con Bersuit grandes escenarios del rock y tengo muchos amigos dentro del paro del folclore que cuando me cuentan sí porque estuve acá en Cosquín folclore o en Jesús María le digo qué bueno ojalá algún día yo pise uno de esos escenarios con Bersuit hemos pisado algún que otro escenario de festivales pero bueno como una banda popular y con Bersuit pero nunca me había subido un escenario de esos hacer folclore y hoy es la oportunidad después de tantos años de desearlo de decir qué bueno esos escenarios qué bueno subirse a cantar folclore qué bueno enfrentarse a ese público y mostrarle lo mucho que amo es hacer folclore también así que bueno nada estoy feliz de que se haya dado esa oportunidad y tengo muchas ganas de subirme a esas tablas a mostrar ¿vas a meter algún cobercito de León o de alguna persona dentro de tu disco? claro claro sí de León voy a hacer una canción y también voy a hacer temas inéditos en general van a ser todos temas inéditos pero bueno quiero meter así algunos clásicos reversionados para poder digamos también mostrar un poquito de color ¿no? a todo ¿y tiene nombre ya el disco? estamos en eso en una búsqueda estamos cerca en un momento bueno como hay un tema también de Atahualpa Yupanqui que se llama Le tengo rabia al silencio me gustó como título rabia al silencio es como que tiene poder ¿no? ese título pero también bueno cuando llegó Dani con con el con la canción Vengo también me pareció lindo título para el disco Vengo ¿no? porque de alguna manera es como que es una carta de presentación sí tal cual así que no está del todo decidido pero bueno ya lo vamos a cerrar en cualquier momento ¿quién se va a encargar del arte? el arte lo está haciendo no me acuerdo ahora el nombre del del dibujante pero es es un arte muy lindo después búsquenlo en mis redes que ahí van a encontrar toda la data y está haciendo no solo el arte del disco sino que también hizo el arte del single que es Vengo lo hizo él también ahora el próximo video que va a salir de la samba que canto con Penisi también van a hacer unas ilustraciones sobre lo que es el video lyric de Penisi y yo grabando sobre el video va a haber unas ilustraciones que también va a hacer él así que bueno va a estar buenísimo Matías de Gracie ahí me acordé Cóndor cómo lo tomaron tus compañeros porque calculo que Versudio es una banda que hablan todos que no se tienen secreto entre ustedes y que se apoyan en muchas cosas yo los veo hace mucho tiempo y las últimas veces que han venido acá se los veo una banda muy unida es una banda de amigos que sale a disfrutar de un escenario prácticamente somos una gran familia de hace muchos años todos todos estuvieron felices de esto porque conocen de mi amor por el folclore y mis ganas de poder concretar esto ahora con Versuit también estamos grabando demos paramos de tocar un poco por bueno por toda esta pandemia pero estamos en un proceso de grabar temas nuevos hay un montón de canciones buenísimas que estamos preparando y demeando así que nada el espacio para grabar esto está el manager es el mismo así que no va a ser nada para que una cosa se pise con la otra ni nos molestemos en la parte artística o de trabajo o de shows o lo que sea así que nada mis amigos felices porque me ven feliz a mí con todo este proyecto y cómo te imaginás porque vamos a llevarlo con la imaginación a un hecho que se va a consumar al culo yo y deseo yo en poco tiempo arriba del primer escenario de folclore presentando tu disco y con con mucha ansiedad muchas ganas preparándome en un camarín con los músicos para salir escena en un momento de comunión nada estoy con muchas ganas y muy ansioso de poder pisar un escenario de folclore nervioso no porque ya mis años de artista hacen que los nervios y los miedos no está pero sí esas ansias esa ansiedad que si no la tuviésemos antes de subir el escenario tendríamos que dedicarnos a otra cosa realmente siempre es esas ansias de subirse al escenario estar ahí arriba y una vez que estás ya estás en tu lugar de confort y bueno y lo que se extraña hoy en día ¿no? subirse un escenario así que doblemente por eso también No te voy a pedir que me digas cuáles si las tenés pero ¿hay cábalas antes de subir? No hay diferentes cábalas nosotros con Bersuite siempre nuestra cábala es cambiarnos el pijama es como ponerse una camiseta es estar ahí yo todavía no me subía a hacer este proyecto a un escenario pero pienso que va a ser estar ahí en comunión con los músicos agradecerles a todos por por estar acompañándome en ese momento y nada ponerle todo el amor y las ganas y la fuerza y seguramente algún abrazo o algún grito así alentador para salir al escenario a romperla Cóndor te saco un poco de la música te llevo a un doloroso hecho que fue el fallecimiento de Diego ustedes compartieron varios momentos con Diego ¿cómo te tocó? ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo estás viviendo hoy por hoy? por lo menos a mí hasta el día de hoy no caigo que Maradona no está más sí sí nos pasó en el momento que me enteré no podía creerlo creo que me largué a llorar creo no me largué a llorar como muchos de los argentinos ni bien me enteré y nada lo sigo viviendo a veces en muchos momentos no me doy cuenta que ya no está no me doy cuenta que ya no lo vamos a tener más pero no va a haber otra persona en el mundo que cause lo que causó la partida del Diego ¿no? más allá de de todo era querido no solo por lo que hizo con el fútbol sino como persona como personaje como como todo a nosotros tuvimos la suerte de compartir cosas con él estábamos un día por tocar entró en el camarín y dijo tengo que venir yo a invitarlos a que vengan acá a tocar mi programa y nos miramos y nos miramos y lo abrazamos y dijimos sí por supuesto vamos a ir después se subió al escenario con nosotros a bailar cayó una pelotita de tenis del público y empezó a hacer jueguito con la pelotita y la pateó al público después fuimos a tocar su programa la noche del 10 con los piojos y los ratones paranoicos esa noche y un montón de artistas y de personajes del espectáculo y el fútbol una noche increíble comió un asadito también con nosotros en nuestro estudio momentos momentos inolvidables gloriosos que vamos a llevar siempre a nuestro corazón y bueno así como vos como yo y como la gran mayoría de los argentinos y gente del mundo lo vamos a extrañar mucho Bueno, a lo mejor ahora nos da la otra manito desde arriba para ganar la Copa América ¿no? que tanta falta nos hace Ojalá San Diego ahora San Diego va a empezar a hacer sus milagros desde allá arriba seguramente Cóndor quiero quiero que me des vos el título de esta nota si me tenés que definir mi nuevo disco mi nuevo disco es mi nuevo disco es 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 aquello que soñé durante mucho tiempo y y algo tan trágico se convirtió en luz y me dio la posibilidad de hacer Genial antes de terminar de agradecerte para mí un placer hablar con vos este darte este espacio para que invites a la gente a que vaya a escuchar el tema que esté atento a tus redes sociales a a este nuevo material que que sale cuando queremos acordar ya así que este espacio es un show en septiembre ya van a tener todo el disco los invito a a seguirme por mi canal de YouTube ahí pueden también observar que la música para mí es una sola que no tiene género ahí hago folclore tango rock psicodelia de todo un poco también por mi Instagram que es arroba cóndores barbati ahí pueden también seguirme y y enterarse de todos los adelantos o todo lo que tenga que ver con con este nuevo proyecto con Mersuite y todos los proyectos que vendrán por delante por supuesto cóndor un placer espero que la próxima sea cara a cara sin toda esta mierda de pandemia y que podamos disfrutar una cerveza charlando un rato allá en Rosagasario no va a faltar ahí mi presencia en cualquier momento que se dé la posibilidad te mando un abrazo grande cuídate gracias a ustedes nos vemos pronto nos vemos chau 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 Gracias.